¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Iquique al Día a través obviamente de las pantallas de Iquique Televisión hoy 10, hoy 10 de abril cuando en este momento son exactamente a ver, ¿quién me dice la hora detrás de la cámara, por favor? Las 10.04 exactamente de la mañana para que vean que estamos iniciando un nuevo capítulo y obviamente vamos a tener a los invitados más interesantes que usted pueda tener desde esta región. Vamos a estar, recuerden siempre, con la gente de Sofri S.A. Que Sofri obviamente es un polo de desarrollo tan importante para nuestra región. Vamos a estar conversando con la Ceremi de Gobierno, doña Ana María Timan. Vamos a estar analizando algunos temas con nuestro editor periodístico, don Reinaldo Berríos. Va a estar el Ceremi de Agricultura, don Fernando Ochifel, etc. Una parrilla realmente interesante. Usted quédese ahí, no cambie el canal, hágase un cafecito, un juguito, un sándwich, lo que usted quiera, pero quédese con nosotros, somos la mejor alternativa desde Tarapacá. Queremos contarles que más allá de lo que vamos a estar tocando, de lo que vamos a estar hablando, este fin de semana, no sé a quiénes les tocó o no, pero hubo varios cortes de electricidad en la ciudad, hubo varios cortes de luz, por lo menos aquí en el sector donde está ubicado el canal, que es la Villa Magisterio, estamos en Rancagua con el Águila, hubo dos o tres cortes, entre el viernes, sábado y hoy martes, o sea, entre el viernes y hoy martes, digamos, no recuerdo los días exactos. Sin embargo, pensamos que el Ixar tiene que mejorar de alguna forma su forma de entregar el producto, el tema de la electricidad, tiene que mejorar las formas de seguridad, los protocolos y todo lo demás. En donde yo estoy viviendo, que es un poco más entre el centro y Cabancha, también hubo cortes de luz y ese edificio es completamente eléctrico, o sea, no se podía cocinar, no se podía usar el ascensor, no se podía hacer nada. Y nada, me parece que hay que poner un poco más de atención para mejorar este servicio, porque para cobrar sí que no hay ningún retraso ni ningún problema. Así que la gente de el Ixar, atención cómo están haciendo su trabajo. Nos vamos al primer corte. ¿Alguien tendría, yo tenía que saludar a alguien o no? De eso lo vamos a hacer al final. No es que, no sé, ¿El Ivo quería saludar a Robert? No, todo bien, perfecto. Nos vamos a un corte y volvemos con Ixica el día. No se vaya, viene de inmediato Ana María Timana acá al set. Si nada te mueve.